Que no sean armadas, es un despropósito. Hubo faltas de respeto a los símbolos patrios, pero además a mi persona y al Pleno. Yo lo único que quería el día de ayer era que quedara manifestado en el acta, porque se abrió a discusión el acta, el malestar del Pleno por el manejo que la presidencia tuvo, que no consultó con la mesa directiva, no consultó con la Junta de Coordinación Política e hizo su santa voluntad. Se plantea ayer en una gira de medios que la presidencia de la Cámara respetó la legalidad y que los demás, no, bueno, es injuria sobre injuria. Se ha porfiado en la necesidad de mi país. Entonces, y el agravio a mi persona, que no es personal, es político, de haberme negado el uso de la palabra cuando somos pares y la conducción de la presidencia de la mesa da facultad para otorgar o no el uso de la palabra, pero debe fundamentarse y no había ningún fundamento, pero ni siquiera se intentó hacerlo. Es, me parece, un precedente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo, que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno por esta situación que he expuesto claramente.